Sí, nosotros todos los años, los 4 de abril, hacemos nuestra tradicional marcha de antorcha en homenaje a Carlos Fuentealba, que como bien dijiste vos, fue virtualmente fusilado en la ruta mientras luchaba por salario, contra el ajuste. Para nosotros el mejor homenaje a Carlos no es las marchas y las movilizaciones que podemos hacer, sino los jóvenes docentes y educadores que aparecen en las escuelas y que aprendieron del ejemplo de Carlos Fuentealba, de ser verdaderos luchadores en las aulas y en las calles. Que en el perfil de Carlos Fuentealba vieron un modelo en el cual reflejarse y del cual aprender. Inclusive muchos de ellos nos dicen que a partir del ejemplo de Fuentealba es que tomaron la decisión de ser educadores y que vieron la riqueza de este oficio de trabajar con la educación y el aprendizaje. Qué bueno esto, Claudio, que escuchamos de vos, ¿no? Porque dejar camino, dejar huella y que otro siga la aposta es maravilloso. Sí, 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 es así. Y nosotros obviamente levantamos las banderas de Carlos Fuentealba. Hoy justamente luchamos enfrentando ajustes parecidos a los que les tocó enfrentar a él. Luchamos por salario, estamos acá en la provincia en una situación que todavía no se resolvió la propuesta salarial para este año para los trabajadores de la educación. Y además en un marco en el que enfrentamos el ajuste del gobierno nacional en un contexto en que hoy justamente hay una jornada nacional de lucha que aglutina en un acto unitario a casi todas las organizaciones que representan a los trabajadores para decir basta de hambre, basta de ajuste. Carlos Fuentealba hoy estaría en las calles junto con nosotros. Y hay una calle en la ciudad que lleva su nombre. Hay una calle en la ciudad que lleva su nombre, sí, es un merecido homenaje. Así como tenemos una calle que homenajea a Susana Peta Acevedo, tenemos otra que recuerda a Carlos Fuentealba. Dos verdaderos luchadores, dos verdaderos educadores.